Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre phrasal verbs. ¿Quieren llegar a un punto? Y ya está la información ahí. También les recuerdo que si les gusta el video, por favor, denle like. Esto nos ayuda mucho en el crecimiento del canal. Compartir con sus amigos y en sus grupos para poder llegar a mucha más gente. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y le dan clic en la campanita para poder estar al día de los contenidos y poder participar también de las clases en vivo. En este video vamos a hablar acerca de los verbos phrasales. ¿Y qué son los verbos phrasales? Los verbos phrasales son verbos que están compuestos por dos o más palabras. Generalmente un verbo acompañado de una preposición o adverbios preposicionales. ¿Y qué es lo que sucede con los verbos phrasales? Los verbos phrasales son una manera muy, muy, muy natural de hablar en otro idioma. Es para nosotros sonar bastante natural. Y los verbos phrasales regularmente quieren decir algo diferente al significado del verbo solo como tal. Hagamos un ejemplo en español. En español existen verbos phrasales. Pensemos en el verbo phrasal caer bien. Caer bien es un verbo phrasal que cuando ustedes escuchan caer bien, ves que yo le caigo bien a Juan. Quiere decir que yo le agrado a Juan. Juan se siente cómodo conmigo. Yo le agrado a él. Caer bien es un verbo phrasal en español que significa agradarle a alguien. Pero el verbo caer es hacer un movimiento vertical de arriba hacia abajo atraído por la fuerza de la gravedad. Si yo fuera a traducir literalmente caer bien, quiere decir que yo caigo bien. Quiere decir que yo caigo o parado o caigo sin lastimarme o caigo de una manera en la cual no sufro daños. Pero cuando nosotros decimos caer bien, no nos referimos a eso. Nos referimos es a agradarle a alguien. O sea que su significado es diferente del verbo caer solo como tal. Y estos son los verbos phrasales. En inglés existen muchísimos verbos phrasales. Y en esta serie de videos vamos a estar aprendiendo en cada video un verbo phrasal y vamos a ir desglosando un poco para entenderlo, asimilarlo y usarlo. Así que arranquemos con el verbo phrasal del día de hoy. El verbo phrasal to keep going es un verbo phrasal bastante común que significa seguir adelante o continuar o persistir en una acción o en una dirección. Generalmente se utiliza para alentar a alguien a que siga y que no se detenga, que mantenga en movimiento o que persevere en una tarea o en una situación que se ha propuesto. Podemos verlo en estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos don't give up now. Keep going until you reach the finish line. No te rindas ahora. Sigue adelante hasta que llegues a la línea de meta. Despite the challenges, she kept going with her studies and eventually graduated. A pesar de los desafíos, ella continuó con sus estudios y finalmente se graduó. The team faced setbacks, but they kept going and eventually won the championship. El equipo enfrentó contratiempos, pero siguieron adelante y finalmente ganaron el campeonato. It was a long hike, but we kept going because the view at the top was worth it. Una larga caminata o era una larga caminata, pero continuamos porque la vista desde la cima valía la pena. The rain didn't stop the concert. The band kept going and played in the pouring rain. La lluvia no detuvo el concierto. La banda siguió adelante y tocó bajo la lluvia intensa. Despite the criticism, the artist kept going with his unique style of painting. A pesar de las críticas, el artista continuó con su estilo único de pintura. The marathon runners were exhausted, but they kept going until they crossed the finish line. Los corredores de la maratón estaban exhaustos, pero continuaron hasta cruzar la línea de meta. The project faced obstacles, but the team kept going and successfully completed it. El proyecto enfrentó obstáculos, pero el equipo continuó y lo completó exitosamente. She was determined to learn to play the piano, so she kept going despite the initial difficulties. Ella estaba decidida a aprender a tocar el piano, así que siguió adelante a pesar de las dificultades iniciales. Y terminamos con The negotiations were tough, but both parties kept going until they reached a compromise. Las negociaciones fueron difíciles, pero ambas partes continuaron hasta que llegaron a un compromiso, a un acuerdo. Así que, como ven, to keep going, un verbo bastante interesante y usado en inglés para que lo practiquemos, estudiemos, asimilemos e incorporemos en nuestra práctica diaria. Ok, entonces, ¿cuál es la labor de ustedes ahora? La labor de ustedes es empezar a utilizar este verbo frazal. Empezar a utilizarlo en su uso cotidiano, a practicarlo. Es la mejor manera de asimilarlo y asociarlo y adquirirlo dentro de su vocabulario y sus expresiones. Así van mejorando sus habilidades con el idioma. También, obviamente, estar pendientes de escucharlo cuando están haciendo su trabajo de listening. Escucharlo en las series, en películas, en noticias. Si están hablando con un hablante nativo, estar pendientes de cuándo utilizan este verbo frazal y los otros que hayan aprendido. Y así hacerse mejorar sus habilidades con el idioma. Si durante todo este proceso tienen dudas, revisen el video cuantas veces sea necesario. Y si las dudas persisten, me dejan un comentario. Yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Recuerden también, si les ha gustado este video, darle like, compartir con todos sus amigos y en sus grupos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos. De paso, también les permite participar en los chat en vivo. De las clases en vivo que estamos haciendo. Los jueves y los sábados a las 8 de la noche de la Colombia. Y nos siguen apoyando con el crecimiento del canal. Para que lleguemos a muchas más personas y sigamos creciendo en este proceso. Para mí, como siempre, un placer poder compartir este tipo de contenidos con ustedes. Espero que los disfruten, que los aprovechen. Recuerden que el 90% de este proceso depende de ustedes. Y pues, espero verlos en próximos videos. Bye, bye.